Las organizaciones Propuesta Cívica y Reporteros Sin Fronteras solicitaron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que inicie una investigación sobre las declaraciones inhibitorias contra la libertad de expresión hechas por el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado. En un comunicado conjunto, pidieron que particularmente se indague lo expresado por el mandatario estatal en contra del Diario de Juárez, el Diario de Chihuahua y la Opción de Chihuahua. Ambas asociaciones llamaron a que Corral Jurado cese a los discursos y actos intimidatorios contra los medios de comunicación mencionados y exhortaron al Mecanismo Federal de Protección a Periodistas a estar atento a este tipo de agresiones legales e implemente medidas preventivas. Por su parte, el medio de comunicación La Opción de Chihuahua demandó al gobernador Corral Jurado por daño moral luego de las descalificaciones que el mandatario estatal lanzó contra el portal. El director, Osvaldo Salvador Anck, señaló que en lo que lleva de su administración, los ataques contra medios de comunicación por parte del gobernador aumentaron, al grado de recibir amenazas de demandas, restricción y asignación discrecional de recursos por publicidad. El periodista comentó que en lo que lleva de su administración, Corral ha utilizado el poder del Estado, recursos materiales, humanos y todo el poder político que tiene para atacar a quien lo critica. Osvaldo Salvador Anck advirtió que es un peligro que el mismo gobierno del Estado emplee sus recursos para agredir a periodistas, sobre todo con el antecedente de ataques violentos o muertes como la de Miroslava Brech, asesinada el 23 de marzo de 2017, siendo Javier Corral gobernador.